Hola de nuevo a todos, soy Canina Rafin y Bienvenidos a todo vapor y regresamos hoy con otro producto de la marca Rincoe, han llegado tres productos juntos y Vamos a tener rincón esta semana hasta en la sopa Hoy no es un pod sino un kit completo de modo más claromizador El que os traigo para mostraros Hoy vamos a echar un vistazo al kit del Mechman 228 Como os digo me llegaron de este mismo fabricante este kit más dos pods que veremos durante toda esta semana No vamos a perder mucho el tiempo, no quiero que se alargue mucho el vídeo Es un kit de los que no trae tampoco nada muy especial Aunque estéticamente si tiene su particularidad Así que vamos a la mesa y lo vemos de cerca que quizás sea lo más interesante de esta revisión Os espero abajo Bueno pues esta es la presentación en la que viene este nuevo kit de Rincón El Mechman 228 kit Claromizador, más mod, doble batería Lo hemos visto mil veces Una presentación bastante chula por la caja pero vamos al interior Y al abrir una tarjetita advirtiéndonos de que rellenemos el tanque y lo dejemos reposar unos minutos antes de su primera utilización Para no quemar la resistencia Importante si no tenéis mucha experiencia con esto que sepáis que tenéis que dejar que se sature bien el algodón Si no la estropearéis Y ya nos encontramos el resto de cosas El mod, un claromizador, un cristal de repuesto, una resistencia de repuesto, el cable USB, micro USB Unas tóricas de recambio para el claromizador Y debajo de todo nos encontraremos los papeles habituales de garantía y demás Papelito advirtiéndonos del correcto estado de las baterías Así es como tienen que estar las baterías sin ningún tipo de desperfecto en la funda Por aquí atrás nos lo pone igual pero en chino Y el manual del dispositivo Bueno pues vamos a empezar rápidamente por el claromizador Claromizador que ya os adelanto que no tiene nada especial Nada que no hayamos visto ya en el mercado mil veces Un drip de resina con unos colores bastante oscuros Un drip que me ha gustado Me gusta porque es así oscurete y solo tiene algunos restillos así de colores Muy chulo la verdad Como veis se trata de uno de estos que lleva tóricas en la parte del drip La recarga es superior y es de esta deslizante Nos expondrá aquí el puerto de rellenado Ahí vemos la subida de vapor Se sitúa en un punto intermedio Ya veréis también las resistencias que son un poquito cerradas por la parte de arriba Y la ventilación inferior con tope en ambos lados Unas ventilaciones que tampoco son exageradamente grandes Hemos visto ventilaciones mucho mucho más grandes Por la parte inferior los marcajes habituales Y para el desmontaje como todos los claromizadores Desenroscando de la parte inferior Sacaremos lo que es la base con la zona de resistencia Resistencias que nos vienen de dos tipos incluidas Una dual Ahí como veis con dos subidas Aquí veis ese detalle que os digo de que se cierra un poquito en la parte superior de la resistencia Para que tenga una subida de vapor un poco más estrecha Esto puede ser que mejore bastante el sabor Yo todavía no lo he probado Lo voy a probar con vosotros Y este que tiene un valor un poquito distinto Es de 0.25 Y como veis tiene una única subida Una resistencia más tradicional Hoy vamos a utilizar la otra La de dos resistencias Así que vamos a echarle una gotita de líquido Como pone en el manual Siempre hacéis esta operación Siempre que tengáis un kit nuevo Un claromizador nuevo O cambiéis resistencia Si le echáis una gotita dentro Aceleraréis el proceso De que se empape todo el algodón Así os aseguráis de que todo está mejor saturado Y ya con la resistencia previamente humedecida Terminamos de rellenar el tanque Una capacidad de 4 mililitros y medio aproximadamente Bueno y vamos a pasar a ver el mod que incluye este kit Antes de nada como siempre Peso y dimensiones En cuanto a la altura Un poquito más de 89 milímetros Una anchura de casi 55 milímetros Y una profundidad de casi 29 Y en cuanto al peso No se trata del mod más ligero del mundo 177 gramos y medio Bueno pues ya si vamos a echar un vistazo Parte por parte Al mod que incluye este kit Este Meshman 228 Un mod con una apariencia Un poquito particular Se sale un poquito de la norma Como vemos Tiene estos paneles Que vienen en distintos colores Con distintos motivos Es como una especie de panel decorativo Que va en bajo relieve Bajo este chasis Que sobresale todo De fabricación de aleación de zinc Vamos a verlo parte por parte Como siempre vamos a empezar Por la parte superior Donde vemos Que lo primero que destaca Es un cabezal Muy 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 grande Una plataforma gigante De acero Que me gusta muchísimo Fijado con tornillos Lo cual le da mayor solidez Y un pin también Muy grande Buen recorrido Y bastante resistente Eso me gusta Porque siempre asegura Buena conexión con atomizadores La verdad es que Muy muy bien Este cabezal Y hasta 25 milímetros Este borde que veis por aquí Negro Sin ningún tipo de problema Ni de vuelo Por lo tanto también Admite atomizadores De buen diámetro Por la parte superior Hace aquí un poquito De zona como de unos hombros Una parte un poco más elevada Y aquí vemos Estos acentos Como con forma de Flechas y demás Tampoco nada de esta cabezal Por la parte de aquí Como veis Se repite el patrón Del otro lado Pero sin ese panel decorativo Todo es aleación de zinc Y un panel aquí en medio Con la marca Rincol También tiene todos estos tornillos Que son simplemente decorativos La zona de la pantalla Que ahora veremos Con el botón de calada Que como veis Tiene una forma Un poquito así Resbalada Una forma como de gatillo Y los botones de subir y bajar Y el puerto micro USB Creo que no nos queda nada Por ver esta parte De aquí ya la hemos visto Con este panel decorativo Como os digo Hay otros motivos De decoración Y por la parte inferior Nada muy destacable Pero si quiero que veáis Que la pintura Por aquí abajo Ya se me ha marcado Un poquito Y no es que lo haya usado Demasiado este mod Pero no le he dado Demasiado trote Y ya se le ve aquí Un poco de desgaste Así que No sé yo la pintura Del mod este Como será de resistente No me da buena espina Vamos a ponerle Batería Para abrir la tapa De batería Es esta Negra de atrás No el panel Decorativo Y por dentro Aquí vemos la bahía Perfectamente marcada Con su cintita Para sacar la batería Y la sujeción Con un par de muelles Perdón De imanes Bueno pues vamos a poner ya Las baterías Aquí en este lado negativo Arriba En el otro lado positivo Arriba Y colocamos la tapa Tapa que queda Muy 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 bien Estupendamente sólida No tiene movimiento Prácticamente ninguno Solo un pelín Arriba y abajo Pero esforzando mucho Y además no se nota en mano Porque ese movimiento Digamos en vertical No se nota demasiado en mano Aquí vemos la zona De la pantalla Ya encendida Como veis Una presentación Muy básica Una pantalla ya que se puede calificar De un poco anticuada Con unos valores Que son bastante completos En cuanto a datos Los niveles de baterías Por separado El modo en el que estamos La potencia El tiempo que ha durado La calada Los ómnios Y debajo de todo Los voltios Una presentación Como veis Muy obsoleta Se puede decir Y además la pantalla Tampoco es muy luminosa Es de las peores partes Que tiene este modo La pantalla como veis Parece ya cosa de otros tiempos No obstante Dispone de todos los modos habituales No vamos a perder mucho tiempo En enseñaroslo Pero para no alargar mucho el vídeo Simplemente deciros Que tiene todas las funciones habituales De control de temperatura Y todo este tipo de cuestiones Y ya con su claromizador instalado Aquí veis La imagen del conjunto Que hace este kit Este Meshman 228 Con su claromizador Así que Vamos arriba Lo probamos Y hablamos un poquito más de él Bueno Pues ya estamos de nuevo Por aquí arriba Que os ha aparecido de cerca Este Meshman kit De Rincoe Como veis Básicamente se trata De lo que es un kit Normal y corriente Típico kit De dos baterías 18650 200 200 y pico de vatio En este caso 228 Como su nombre indica Y un claromizador incluido Que tampoco destaca en nada Uno más Que se suma a la lista Vamos a pasar A hablar de puntos A favor y en contra Que he encontrado en este kit Vamos a empezar Por los puntos negativos Con los puntos negativos Vamos a empezar Por el tema de la pintura Como habéis visto Un mod que como ya os he dicho No le he dado demasiado trote Me lo he llevado únicamente Uno o dos días a trabajar Y el resto del tiempo Lo he usado aquí en casa Y ya está un poquito Marcado por la parte de abajo Lo cual me hace pensar Que la pintura puede ser Que no sea muy resistente Y con el tiempo Se vaya desgastando Se vaya desconchando Y demás Una cosa que habrá que tener En cuenta Con este kit El siguiente punto negativo El tema de la pantalla La pantalla Aunque tiene bastante información Y es muy legible El número de potencia Sobre todo es muy grande Que es lo que más Nos puede interesar Y los niveles de batería Eso se leen bien Que es las cosas Que quizás más usemos Luego la presentación Como habéis visto Está un poco obsoleta Una presentación Muy anticuada Con uno No sé Además Viene muy poco brillante En el exterior No se ve muy bien En cuanto a la pantalla Creo que Podría haber mejorado mucho Este modo Al menos Una pantalla Un poquito más brillante Con algo de color Algo de esto Se ve muy desfasada En ese sentido No obstante La electrónica No va mal Y eso ya lo veremos ahora En el resto de puntos En las conclusiones De este vídeo Un pelín de nada De movimiento Vertical de la tapa Pero es prácticamente Inapreciable En mano No se siente Para nada Lateralmente No tiene ningún movimiento Y creo que no hay Mucho más que destacar Quizás Que si No os gustan los mods Muy pesados Es un poquito pesado Como habéis visto 177 gramos y pico No lo convierten En el mod más ligero Del mundo A mí particularmente No me molesta Porque me gustan Los mods pesados Porque me dan sensación De consistencia De solidez en la mano Y A mí particularmente Como digo No me parece Un punto negativo Pero tenedlo en cuenta Si no os gustan Los mods que sean Muy pesados Vamos a pasar a ver Los puntos positivos Bueno y vamos a pasar A ver los puntos positivos En cuanto a la parte Del cabezal Es la parte que más me ha gustado Del mod Un cabezal con una plataforma Muy grande Bien anclado con tornillos Buen diámetro Atomizadores hasta 25 milímetros Y sobre todo Una superficie muy grande De apoyo Como hemos visto De acero Y un polo Que también transmite Mucha confianza Un polo muy sólido Muy contundente Que hace que lo conviertan En un buen cabezal Este mod Por ahí arriba Está muy muy bien El resto de puntos positivos Es confortable en mano No tiene ninguna zona angulosa Aunque tiene muchas formas salientes Todo está redondeado Incluso por los cantos Viene un poquito Biselado Lo cual hace que sea cómodo en mano También tiene estas formas laterales Que hacen así Las partes inferior y superior Un poquito más afuera Y la parte central Un poquito más adentro Que hacen que Se sujete muy bien en mano Hace de apoyo para los dedos Y que no se nos resbala en mano Y en general Después la electrónica Funciona bien Es una electrónica competente La velocidad de disparo Quiero que la escuchéis Es rápido en la activación Eso sin ningún tipo de problema Y en cuanto a las funciones Pues todas las funciones normales Que tienen todos los mods Como hemos dicho Modo Bypass Todos los controles de temperatura Y el TCR Que podemos ajustar manualmente Todo lo que encontramos En el resto de electrónica Hay ningún problema La valla de batería Perfectamente marcada Y la verdad es que En el resto de cosas Vamos a destacar quizá también La estética Que se sale un poquito De lo normal No es muy normal ver mods Que salgan siempre De las mismas cosas Y en este por lo menos Se les puede poner Como un punto positivo El hecho de que hayan hecho Un diseño un poquito Distinto de lo que vemos Por ahí Todo este chasis Que viene como sobresaliendo Con estos paneles decorativos Por la parte de aquí Y aquí que sigue Ese mismo patrón Pero sin ese panel Por lo menos han hecho Una estética Un poquito distinta Y que se sale De lo normal Eso creo que se lo tenemos Que reconocer a la marca Vamos a pasar a probarlo Y ya hablamos un poquito Del clarionizador La resistencia que tengo puesta Viene marcada Entre 50 y 80 vatios Vamos a dar Un par de caladas A 50 vatios Y otro par de ellas A 80 vatios Como veis A solo 50 vatios Rinde muy bien En cuanto a evaporada Vamos a subir Al límite De la resistencia A 80 vatios Y ahí lo tenemos No sé ni si llegaréis A verlo 80 vatios Vamos con ello Como veis La evaporada es Espectacular En cuanto a vapor Va muy bien Y con solo 50 vatios 80 no son potencias Muy muy elevadas Para lo que encontramos Normalmente en clarionizadores En kit de este estilo Y en cuanto a producción de vapor Está bastante bien Vapor bastante densito Y demás El drenaje de la resistencia En todo ese rango Lo está probando Y 80 vatios Da varias caladas seguidas Y un drenaje Muy muy bueno Drena muy bien Esta resistencia Y lo que se queda Un pelín atrás Es el sabor El sabor no despega Todo lo que yo Esperaría No es que sea malo El sabor no es malo Ni muchísimo menos No tiene un sabor extraño Ni nada Pero no Le noto un poco De falta de intensidad Buen sabor Pero con poca intensidad Vamos a dejarlo Por ahí en resumidas cuentas El claromizador No tiene nada Muy destacable Como habéis visto Un claromizador Muy estándar Así que Le damos un aprobado Al claromizador también Y vamos a pasar A sacar unas conclusiones En definitiva Y a modo de resumen Un kit Que cumple con lo que Se le puede pedir A un dispositivo De estas características Sus 200 y pico vatios Su claromizador Que funciona medianamente bien Y no tiene tampoco Grandes fallos El tema quizá De la pantalla Sea lo peor Una pantalla Como hemos visto Un poquito soleta Demasiado un poco brillante Que no se ve bien En el exterior Pero si lo veis por ahí Y no lo veis a mal precio Y os gusta La estética sobre todo Y estos paneles decorativos Que además Como os he dicho Tienen distintos acabados Y os habré puesto Alguna fotito Durante el vídeo Si os gusta sobre todo Por estética y demás El cabezal Que es muy bueno también Es un punto a favor De este mod Creo que si os interesa Y lo veis a buen precio Es interesante Hay que vigilar El tema de la pintura Que no se como saldrá No le auguro yo Mucha duración Quizá por ahí Flaquee un poco Pero por lo demás Cumple bien Funciona bien Chip que En cuanto a gestión De batería Todo esto va bien Potencia va bien Un kit que cumple Y que da la talla Así que Nada más por el día de hoy Deciros por supuesto Que me lo ha enviado Rincoe para revisión Por supuesto Darles las gracias A Rincoe por enviarlo Y poderlo compartir Con todos vosotros Y nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto Bueno Y estaba abajo Editando el vídeo De este kit Y me he dado cuenta De que hace tiempo Que no hacemos un sorteo En el canal Así que Metemos también El sorteo En este canal Y sorteamos Este kit Que hemos revisado En este vídeo Para participar Como siempre En el canal Si sois de aquí De territorio nacional De España El envío es gratuito Si sois de fuera Y participáis Tenéis que correr Con los gastos De envío Para el país De destino Hay que ser mayor De 18 años Y colocar Un único comentario Abajo de este vídeo Aquí en la cajita De comentarios Con la palabra Participo Podéis poner cualquier otra cosa Y por favor Poner un solo comentario Así luego A la hora de la resolución No tengo que mirar Si habéis puesto uno O más de uno Si ponéis más de uno Con la palabra participo No valdría No obstante Si ponéis Más de un comentario Me haréis hacer ese trabajo extra Pero valdrá igualmente Así que Mucha suerte a todos Y os podéis llevar Este kit Un besito La fuerza es fuerte En mi familia ¡Suscríbete al canal!